Hola, buenas tardes. Me llamo Juan José Álvaro Ramiro, soy un profesional de los recursos humanos. He trabajado como director de recursos humanos en algunas de las compañías más importantes de España y ahora me dedico al tema de la comunicación, sobre todo a enseñar a las personas a mejorar sus habilidades de comunicación en el ámbito laboral. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué determinadas personas que tienen una formación, una experiencia parecida, una edad y una cultura similar, unas titulaciones homogéneas, algunas de ellas triunfan y otras no? ¿Cuál es el secreto del éxito? Bueno, pues en los breves, en los pocos minutos que tenemos para esta cintia, yo les voy a explicar el secreto. El secreto es la comunicación. Para llegar a la comunicación, primero les voy a dar unos pocos consejos. El primer consejo es, nadie es mejor que usted. Lo primero que tenemos que pensar es que nadie es mejor que nosotros. Tenemos que quitar esos pensamientos negativos y limitadores que nos quitan la oportunidad incluso de equivocarnos. La experiencia no es más que la acumulación de nuestros errores. Aprendemos de nuestros errores. Por lo tanto, primer mensaje de ese consejo, descarte cualquier pensamiento negativo y limitante. Que va a ser el freno que va a impedir que usted alcance sus objetivos. El segundo mensaje es, es que en realidad yo soy único, usted es único e irrepetible. Nosotros cuando vemos a una persona, siempre lo vemos desde el aspecto visual, o sea, cogemos generalmente lo mejor que vemos, lo que apreciamos de él, y cuando nos autovaloramos, autoevaluamos, somos los que mejor nos conocemos, somos los peores jueces que tenemos, nosotros mismos. Entonces, siempre nos colocamos en una situación de inferioridad. No es cierto. Ni ellos son tan buenos, ni nosotros somos tan malos. Es más, nosotros somos únicos en nuestras formas de ser, en nuestros valores, en nuestras creencias. No hay nadie como nosotros, porque nos vamos a infravalorar. Por lo tanto, segundo mensaje a este segundo consejo. Usted es único e irrepetible, por lo que debe comportarse como tal. Tiene muchas virtudes, algún defectillo, como todos, pero usted es el que toma la decisión, y usted será mejor. Tercer mensaje, antes de llegar a la comunicación. El rechazo no te valora, ni indica tu éxito. Nosotros tenemos ejemplos de grandes personas, incluso premios nobles, que han sufrido rechazo. No se anilanaron, siguieron y consiguieron su éxito. Por eso, el mensaje a este tercer consejo es, los rechazos suponen una oportunidad. Aprovechenla. Cuarto consejo. El talento no existe. Es el trabajo y la constancia la que te llevará a él. Quinto consejo. Todos conocemos, porque a mediados de los años 80, pues salió el boom de la inteligencia emocional, en el cual se nos explicaba que, lo que hasta entonces íbamos evaluando a la gente que era por su coeficiente intelectual, pues que no había una correlación entre el coeficiente intelectual y el éxito. Sin embargo, Daniel Goleman lo transmitió en su libro, aunque los creadores fueron otros señores unos años antes, lo explicaba perfectamente y decía que lo que lleva al éxito es más la capacidad de interrelacionarse con los demás, tener empatía, una serie de competencias que así se le define emocionales que el coeficiente intelectual. O sea, nosotros, si queremos llegar al éxito, deberemos de tener estas competencias emocionales. Todas estas competencias tienen un denominador común y es la comunicación. Si nosotros no somos capaces de manejar nuestra competencia de comunicación, no podremos llegar a dominar todas estas competencias emocionales. Mi recomendación a este quinto consejo es Para poder triunfar, debemos manejar las competencias emocionales que necesitamos y el factor común es el dominio de la comunicación. Sexto consejo, debe aprender, obviamente, a hablar en público. Nosotros, en todas nuestras facetas de la vida, necesitamos conocer, dominar las técnicas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Pues, primero, debemos de sabernos presentar y manejar la primera impresión. Segundo, conocer la estructura más apropiada del discurso. Yo la dividiría únicamente en tres. La apertura, el cuerpo y el cierre. Cada una de las tres tiene su función y hay que separarlas y diferenciarlas. Además, necesitamos manejar una serie de habilidades de comunicación. Y las habilidades, como ya saben, hay que practicarlas para interiorizarlas. ¿Cuáles son? La presencia. Presencia no solo se refiere a la forma de estar, a la forma de vestir, a cómo arreglarse, sino a lo que transmitimos con nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de andar, nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotros mismos. Todo eso lo vamos a transmitir con nuestra presencia. Por lo tanto, habrá que dominar esa fase de la presencia. El contacto visual. El contacto visual es fundamental para conectar con el mensaje. No nos fiemos de la persona que no mire a los ojos. Debemos de mirar a los ojos, pero sin que entiendan que es una amenaza. Esas miradas que parece que vamos a atravesar. No. Una mirada amable, cariñosa, simpática. La voz. No podemos hablar siempre de una forma monótona. Tenemos que ir cambiando el tono de la voz en función de la importancia o incluso haciendo pausas para enfatizar y que la gente espere con ansiedad lo que vamos a decir. El uso de los tonos y de los silencios también es muy importante. Los gestos. Los gestos, la comunicación no verbal, nos ayudan a impulsar el mensaje. Hay veces que pensamos que la persona con la que hablamos nos está engañando. Y es porque de forma inconsciente estamos valorando los gestos y esos gestos no son acordes con la palabra. No sabemos muy bien por qué, pero decimos, este señor me está engañando porque no coincide. Bueno, pues tenemos que saber qué significan los gestos. El lenguaje y las interjecciones. Hay que tener un dominio del lenguaje y hay que quitar esas muletillas que utilizamos pues cuando estamos pensando, bueno, todo eso hay que quitarlo para que el mensaje llegue bien. El humor. Tenemos que poner una nota de humor a lo que decimos. Tenemos que ser nuestro mensaje. Cuando uno habla en público debe de transmitir y convertir lo importante en interesante. Entonces, para que una cosa sea interesante tiene que ser amena. Y una nota de humor siempre viene bien. La espontaneidad es fundamental ser nosotros mismos. No podemos convertirnos en otro porque haya otro que lo haga mejor. Porque lo que conseguimos es siempre cuando intentamos imitar a otra persona conseguimos una caricatura de él. Quien nos conoce sabe cómo somos. Seamos nosotros mismos. Seamos espontáneos. Las técnicas de involucración. Bueno, pues cuando estemos con varias personas tendremos que saber dominar estas técnicas. Además, necesitamos conocer algunas reglas de comunicación. Saber preparar los discursos, conocer el rol y la actitud del orador, cautivar y seducir a nuestra audiencia. Claridad en la comunicación. La claridad significa utilizar frases cortas, sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, mucha sencillez no utilizar palabras rebuscadas. Cuanto más sencillo, mejor. Tenemos que hablar para todo el mundo y que todo el mundo nos entienda. Vamos, que sea imposible que no se nos entienda. Tenemos que evitar situaciones inapropiadas y esto también hay que saberlo. Tenemos que saber utilizar ayudas visuales y tenemos que, si estamos en una situación de preguntas y respuestas, pues tenemos que saber utilizar las técnicas para poder contestar lo más correctamente a estas personas. Séptimo y último consejo. Dominando las técnicas y habilidades necesarias para hablar en público, usted va a ser capaz de salir eilloso de cualquier situación. Y además convertirá una amenaza en una oportunidad. Aprenda a hablar en público. Gracias.